¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? Siiii, quiero ir! Si, 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 si. ¡Bien! ¡Tengo una cita! ¡Oh! Yo fangirlando con esta pareja, por favor. Yo no sé si van a terminar juntos. Motor izquierdo, coger el autobús. ¡Nos largamos en autobús! ¿Qué es eso? ¡Ah! Es una cinemática. ¡Qué raro que esos dos estén hablando! Y ahí viene el turugús. Yo le llamo turugús porque es más gracioso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es este hombre? ¡Hola, nena! ¡Por Dios! Pues nada. Ah, se ponen los auriculares. Y suena una música, pero lo tengo desactivado. Ya digo, por el copyright. No mola mucho que haya... Que me puedan, yo qué sé, poner un strike. Y cada X strike se pueden cerrar el canal. Así que prefiero no poner una musiquita. No arriesgar. A ver... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mona es, por favor! Me encanta esta chica. De hecho, quise disfrazarme de ella. Pero ya llego un poco tarde, ¿eh? Porque la verdad que llego tarde. Ya no está de moda, la pobre. ¡Ay, pica la nariz! ¡Dios mío! Es que claro, tengo el ventilador. Si veis, mi pelo está ahí volando. Se me mete ahí y me hace cosquillitas. ¡Ay! Ya llegamos, ya llegamos. ¡Ay, que me duermo! ¡Ay, que me duermo! ¡Por favor! ¡Ay, que me duermo! Esta chica se duerme. Bueno, ¿ya llegamos o no? ¿Nos vas a poner todo el trayecto? ¡Mira, hasta la tía! Esa no es la tía que le tiran de todo, siempre. ¿Qué estamos? ¿Yéndolas afuera, no? ¡Mira el faro! ¡El faro! No sé si puedo mover el ratón. No puedo mover el ratón. ¡Madre mía, el faro! Eso... Eso también, el farito. A ver... ¡Oh! ¡Qué raro vuelan las gaviotas esas, ¿no? Son como muy raras las gaviotas. A ver, ya... Ah, mira, aquí hemos quedado con Chloe. Con Chloe. Y creo que le vamos a contar lo que pasó. En el anterior juego... O sea, la anterior vez que subí este vídeo... Este... 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 ¿Qué? ¿Qué? Mujer... Anciano... Esta tía... Me ha... Me ha... Me ha tirado. Tenemos que ir aquí... Pero creo que podemos... Save our city. Tía, folletos. ¿Qué le pasa aquí? Look at all these flyers. It's so sad that nobody will read them. A ver si podemos filmar. Looks like you're ready to catch some serious fish. I wish, young girl. Arcadia Bay just isn't the same fishing town I've ever seen. Arcadia Bay just isn't the same fishing town I've ever seen. Arcadia Bay están de carencia. Has the town changed much? By Neptune's beard it has. Seems like a lifetime ago when I was king of the harbor. You did pretty good to have lasted this long. Oh, the fish used to jump on them. So the Prescott's... Their finances... Ah, nazan Prescott. La familia Prescott. They might rename the town Prescott Bay. That tells you much. ¿Qué es tu familia? They own my school. Crooks gain respect when they put their names on schools and libraries. Let's not get downcast. I hear the fish calling from Bali High. Never forget that old fishermen never die. You just smell me. I'd love to learn more, but I have to keep going. Happy fishing out there. Madre mía, Chloe. ¿Qué quiere Chloe? Llego tarde, voy cogiendo sitio. Mamá, te harás de comer. Más le va de tener suerte si llegas a mediodía. Vale, pues nada. Vamos yendo... Aunque aquí está... Aquí hay un tío torraro leyendo el periódico. Yo creo que por los alrededores había como una... Mía, aquí había una... Una sin techo, pobrecita. Vamos a cotillear. Y aquí hay un señor... Súper raro. Vamos a hacer una foto al perro. Vamos a hacer una foto al perro. Vamos a hacer una foto al perro. Un tío más raro. Tenemos aquí a una sin techo, pobrecita. Bueno, no hablemos con ella porque hace muy tarde. Pero la verdad que puedes ir investigando. Bueno, vamos a hablar con ella. Aquí corremos. Hola. Qué lástima me da. Guau, qué molones los zapatos de la chica. Vamos a preguntar por familia Prescott. Todo el mundo odia a los Prescott. I know somebody who's been threatened by a Prescott. Then you be their guardian angel. Because nothing gets in the way of that family. Especially not the law. Hell, they own your school Blackwell. Almost. Madre mía, le den for... Goodbye. Pobrecita. Vamos corriendo otra, eh. Madre mía, cuántas cosas hay por ahí. Vamos a abrir y a entrar. ¡Uh! Ahí se le ve el culo. ¿No? ¡Qué asco! Aquí, aquí la verdad que... Nos sentamos ya, ¿no? Esa es la madre de Chloe. Buah, es el típico bar americano, eh. No, 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 aquí la verdad que... Oh, no. Oh. Oh. Awww I was thinking about it I was thinking about it I was thinking about it No sé No vamos a decirle nada A ver qué pasa No es excusa Sí, claro No entiendo ¿Qué? No, yo no quería decir eso ¿Qué quieres comer? Gofre, me encanta Gofre Madre mía Mirar, bebé Vamos a beber Mirar Pues nada, vamos a mirar los dos Me dan ganas de comer Qué injusto Vamos a beber otra vez Vamos, pues podemos omitirlo Ah, mira, podemos mirar por la ventana O sea, que el sitio me recuerda un poco a la ciudad del crepúsculo Porque siempre está como nublado Y se me ha apagado la cámara Pero no voy a encenderla para cinco minutillos Así que lo siento Dios mío Ah, mira, aquí está Chloe Eh, saludito Saludito Hoy No, no, no Oh, pobrecita, que lástima Oh dios mio I saw that crazy fucking tornado Come on, that's such a daydream I want proof you can be on time This is all happening so fast We'll start slow, right here, now I can tell you every single thing you have You have x-ray vision, dude? I don't even know what's in my pocket Let me see Okay, Max, impress me They have keys They have keys Your band That was so wrong, Max Okay, psychic girl Let me show you what's actually in my pocket That was so wrong, Max It's beyond epic fail Maybe one of a million A ver, que tiene Okay, Max Vale Tiene como Un oso panda Una cajita de cigarrillos Con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cigarros Y luego tiene Esto que no sé contarlo Un centavo, dos centavos, tres centavos, cuatro, cinco, seis centavos Y supongo Y supongo que sean como siete o... Sí, sean siete centavos, digo, ¿no? O siete más cinco, doce centavos Ay, no sé lo que son Luego tiene Luego tiene como una multa De... Ah, de aparcamiento A las diez y media En Seth Franklis El día nueve El veintinuno Del nueve Del dos mil trece Vale Pues vamos a revisar el tiempo A ver... A ver... Vale, volvemos atrás ¿Eh? Ya ves Vale Te hablo de panda ¿Qué más? Lo más difícil son el dinero Creo que eran veinticinco Ochenta y seis centavos Vale Vale Ahora la multa de estacionamiento Que es la más difícil La hora exacta Diez y treinta y cuatro Y cigarrillos Las tres Muchas ¿Tienes? Muchas Seve Que Tienes Que Un poco Tú Que C Las 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 Ahora viene la prueba difícil Tenemos que observar Va, el tío tira la taza Come Va, el tío Y luego la vida mía, la cucaracha Qué asco Ay, la cucaracha que yo he comido aquí ¿La tengo que reboinar? Pues ya lo he visto Ah, igual es para decirle Tal esto, a ver, esto para atrás Vamos a hablar 30 segundos A ver A Trevor se le cae el vaso Al camión se le cae la taza Vale Después El poli recibe y su compañero se va El poli recibe un alerta de emergencia En su radio Y su compañero en el carro Se le cae sin él Vamos a ver cómo se va Ya si Trevor discuten Y Joyce les pega Y Joyce Los alienta Y Joyce los detiene Justin y Trevor Están luchando Y Joyce se rompe Está bien No puedo esperar Para ver qué se va a pasar ¿Qué pasa? ¿Qué asco? Por favor A ver Ahora observa Lol En fin Vamos a dejarlo en este punto Espero que os haya gustado Dale muchos, muchos likes Y nos vemos en siguientes vídeos Muchas gracias Y hasta luego Preciosuras Rewind time And boom Like it never happened Grow up